Semblanza Franklin Gutiérrez Barbosa Sus inicios en las primeras agrupaciones fueron con el Grupo Energía del Profesor Mario Cruz y los galos de Doña Gala de Mazatepe del Maestro Roger Herrera. En esas agrupaciones comenzó sacando eventos cuando lo buscaban, pero la oportunidad de pertenecer a una agrupación de renombre y ya fijo en un trabajo fue un 30 de septiembre del año 2000. Iniciando su carrera profesional en la Orquesta Animación del señor Morlan García, devotando en el Hotel Camino Real en una boda. Perteneció año y medio en esa agrupación, fue ahí donde le pusieron de apodo El Nene. Y sus primeras grabaciones fueron La Suegra Han visto el cuerpo de una ballena Y un popurrí de la sonora dinamita A inicios del año 2002 sale de animación y se queda trabajando por dos meses en el restaurante El Quexal en una agrupación que tocaba fijo en ese local llamada Banda Brás, teniendo que quedarse en la madrugada para agarrar el primer bus que salía hacia la frontera de Managua y luego agarrar otro bus para llegar a San Marcos desde Catarina. Cuando sale del Quexal, le ofrecen trabajo para permanecer a una agrupación llamada Macumba de Juan Luis Palomo, la cual estuvo solo un año ya que la agrupación no duró mucho. A finales del año 2003, la agrupación Fuerza de Octavio y Gita Guerrero de la ciudad de Granada firma con el músico sanmarqueño y ahí es donde vienen los éxitos de esa agrupación levantando polvo y las cortapulsos haciendo en estas grabaciones los acordeones y experimentando el género de cumbia chinamera otro concepto de lo que no estaba acostumbrado dirigido por César Guerrero A inicios del 2004 se le ocurre hacer un proyecto pequeño llamado Fusión 4 apoyado por su papá, su mamá y hermano con tan solo cuatro músicos y estando él aún en la agrupación Fuerza Comenzando a inicios de mayo del 2004 graba la canción de su autoría y de Miguel Ángel Montiel No me dejes Es ahí donde empiezan los problemas con la agrupación Fuerza porque ya estaba creciendo el proyecto de Fusión 4 y los dueños se sentían mal y decidieron despedirlo en el año 2005 Fusión 4 amenizaba eventos pequeños sin él como pianista ya que su alumno Ramón Robleto tocaba los teclados en Fusión 4 Es donde él decide tomar las riendas de la pequeña agrupación que empezaba a paso lento En ese mismo año recibe la oportunidad de pertenecer a la agrupación Macoya la cual estaba a cargo de Omar Jarkin ex sonidista del Grupo Fuerza el cual ofreció el trabajo rechazando la oportunidad porque su papá, Denis Gutiérrez le aconsejó que siguiera con el proyecto Fusión 4 Es ahí donde siguió grabando y salieron los primeros temas originales que fueron Me cansé y quisiera El Cumbianchón, entre otros de su propia autoría En el 2006 lo contratan en el Hotel Barceló Montelimar trabajando seis meses de planta oportunidad que da para grabar su primer videoclip titulado Fusionazo de Cumbia Ahí sigue grabando y haciendo música propia y covers para meterse a la pelea con las agrupaciones nacionales Dejaremos algunos saludos de las personas que fueron importantes para la carrera del Nene Hola, ¿qué tal? Soy Morlan García propietario del Grupo Musical de Animación Quiero mandarle un saludo muy especial a mi hijo Franklin Gutiérrez Barbosa conocido en la farándula como el Nene Quiero felicitarte por tus 20 años de tu carrera artística y en realidad yo me siento súper orgulloso de los logros que has alcanzado Te insto a seguir adelante y que Dios te bendiga mucho y que sigas trabajando con ese ahínco que siempre lo has hecho Te quiero bastante, Nene Hola, mi nombre es Chita Guerrero y en esta ocasión quiero felicitar a la Orquesta Fusión 4 y a su manager Franklin Gutiérrez por sus 20 años en la música Felicidades, Fran Deseo éxito bendiciones de lo alto para todo el grupo y que sigan cosechando esos éxitos bonitos pues conmigo yo me sentí orgullosa trabajando contigo, Fran y lo felicito y deseo de todo corazón que con la mano de Dios todo lo vas a poder, Fran Bendiciones de tu amiga Gita Guerrero que te quiere muchísimo Por este medio, amigos quiero enviar un saludo caluroso desde el fondo del corazón a mi hermano Franklin Gutiérrez Barbosa por estar cumpliendo 20 años de carrera artística musical Franklin Gutiérrez Barbosa también desde hace 15 años fundó el gran grupo Fusión 4 Los Príncipes de la Cumbia a su familia a mi Cecilia a su esposa y a todo el colectivo de Fusión 4 un abrazo desde lo más profundo del corazón Felicidades Felicidades Franklin haber llegado hoy a tu 20 años de carrera artística no ha sido fácil la tarea ha sido dura pero estás cumpliendo tus metas has logrado formar un grupo Fusión 4 que hoy es Orquesta Fusión 4 trabajamos juntos en el primer proyecto de videoclip que te dispusiste a hacer ahí en Montelimar en el cual fue uno de los éxitos porque te diste a conocer de ahí siguieron muchos y ahora todavía nos seguís dando más todavía de tu ejemplo de tu gallardilla de tu valor eres uno de los músicos jóvenes aquí que ha mantenido la constancia dentro del grupo Fusión 4 y desde tu inicio desde joven que te gustó la música seguís dando lo mejor de ti felicidades y que siempre siempre Diosito te dé lo mejor bendiciones ya la historia de Fusión 4 la conocemos y sabemos el éxito que ha tenido por la perseverancia y dedicación de su director ya en julio del año 2021 sacarán su séptimo disco de temas originales gracias a todas las personas que han apoyado la carrera del Tigre San Marqueño en estos 20 años como artesano de la música Fusión 4 a la próxima pues